Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer la reseña de una base de maquillaje que yo tengo en una muestra que me obsequiaron al realizar compras en otros productos. Es una base de Christian Leor que se llama Forever y el tono es 3M. Esta es la base que yo voy a estar probando. Es de 3ml, es bastante pequeñita, pero me alcanza a lo mejor para dos aplicaciones. Vamos a revisar el día de hoy, la voy a aplicar, decir lo que pienso sobre esta base de maquillaje y también les voy a mostrar cómo es que se comporta en el transcurso de las horas para que ustedes puedan darse una idea general de cómo es que esta base se desempeñe. Lo que no estoy segura es si el color me va a quedar, pero bueno, vamos a aplicar. Me dice que es de larga duración, 24 horas. Tiene factor de protección solar de 35. Y bueno, vamos a sacarla. Esta es una muestra, es muy, muy pequeña. Entonces, me dice que trae 3ml y nada más. Bueno, entonces vamos a aplicarla directamente. Voy a ver cómo es la consistencia, porque dependiendo de la consistencia es que instrumento voy a utilizar para aplicarla, es decir, brocha o esponja. Aquí la apliqué en el dorso de la mano. No vemos que se vaya resbalando. Entonces, es una consistencia no líquida. La puedo aplicar con esponja, pero yo creo que mejor la voy a aplicar sí con una brocha. Bueno, no me voy a aplicar con este tipo de brocha que me sirve para hacer la aplicación de la base. No voy a aplicar primer, voy a aplicar primer. Voy a utilizar el de Smashbox Air Force Finish, que es este transparente. Y lo voy a aplicar únicamente en las áreas que tengo yo, por abierto. No lo voy a aplicar dentro del rostro. Voy a aplicar directamente, voy a tomarlo de aquí. Y voy a ir aplicando esta forma sobre el rostro. Tiene un aroma agradable. Una base que no se siente en el cerebro pesada. Es muy bonita. Voy a ver si puedo cubrir ciertas áreas que no saben que a mí me causan más trabajo, más problema para cubrir ciertas imperfecciones. Tengo ciertas manchas en mi piel. Entonces, esas son las áreas que siempre trato de dar mayor cobertura. Pero de cualquier manera voy a estar aplicando corrector y todos mis demás productos. Como siempre los utilizo cuando ocupo base de maquillaje. Tiene un terminado luminoso. No cubre toda la piel. Eso sí lo tengo que decir. No te cubre, miren. Aquí se pueden ver todavía mi manchita. De este lado también. Y no tiene mucha cobertura. Es muy ligera la cobertura. Si tú tienes una piel que está cuidada, que no tienes manchas, imperfecciones. Digamos que únicamente ocuparías esta base para emparejar tu tono de piel. Te quedaría muy, muy bien. Pero, al ser tan ligera, a mí lo que me agrada es que no se concentra en ninguna parte del rostro. Voy a hacer un acercamiento todavía mayor. Para que ustedes puedan observar. Se ve como tupí. Con un poquito de color. Y a mí ese tono, que es el 3N, le queda muy, muy bien, miren. Se adapta bien al tono de mi piel. Yo espero que sí se logre alcanzar a ver. No se ven parches, no se ve acumulación, no se ve... No se ve nada mal esta base. Pero, obviamente, sería para un maquillaje únicamente de uso cotidiano, al que diariamente te coloques. Y a mí me sobró todavía base. Apliqué más en algunas partes, pero vi que tampoco se construye tanto. O sea, no me cubrió mucho más de lo que ya me había cubierto. Entonces, ya no voy a aplicar más, no tiene caso. Solamente estaría desperdiciando el producto. Y, bueno, voy a dejar hasta acá, entonces, la aplicación. Voy a aplicar mis demás productos. Pero, voy a hacer también después otro video para que ustedes vean cómo es que se fue desgastando la base y cuánto tiempo me está durando aplicar. Bueno, así es como quedó mi maquillaje del día de hoy. Yo apliqué todos mis productos que utilizo. Normalmente, cuando me aplico base de maquillaje, entonces, coloqué mi corrector que me faltaba, coloqué mi polvo para sellar, polvo compacto. ¿Qué más coloqué? Pues ya nada más básicamente eso sobre el rostro, el contorno, el rubor, el iluminador. Coloqué un poco. En esta área únicamente es donde tengo el iluminador. Pero en el resto del rostro, pues no tengo más que polvo. Y es un polvo bastante ligero. Es uno de MAC. Es el Mineralize Skin Finish Natural. Que es este. Entonces, este producto es muy ligero y no te matifica totalmente. Entonces, por eso es que coloqué este. Porque creo que iría muy bien con la base de maquillaje que yo tengo en este momento. Les puedo decir que me gusta mucho el terminado. Porque se ve muy natural. Se ve como si fuera tu propia piel. Les decía que no me cubrió tampoco todas las manchas que yo tengo. Digamos que es un terminado que no te cubre. No es muy cubriente. Pero sí es un... Te ayuda para unificar o para que se te vea tu piel natural. Sin que lleves capas de maquillaje. Porque no se ve una capa enorme de maquillaje. Y me apliqué dos capas. Pero es muy ligero esta base de maquillaje. Me gustó muchísimo. Se ve muy bonita, muy natural. Luminosa. Que es lo que a mí me gusta. Porque recuerden que tengo problemas con mi piel seca. Sobre todo en este momento. Así que yo he buscado una base así. Para mí, esta base hasta ahora, hasta el momento de terminar la aplicación. Es una base que me gusta muchísimo como se ve. Lo que me falta nada más revisar es en cuanto a la duración del producto en sí al transcurrir las horas. Vamos a estar viendo estas revisiones. Y entonces yo los veo en un rato. Pues ya son las 7 de la noche y la verdad es que no tuve tiempo de hacer otra revisión. Ya finalizó el día. Y pues yo ya me voy a desmaquillar. Pero sí quiero que vean cómo es que se ve la base en este momento. No me apliqué en todo el día ningún retoque ni ni siquiera de polvo. Voy a hacer el acercamiento para que ustedes vean cómo es que esta base se comportó en esta ocasión. En este día, miren. Mi frente pues ya muestra brillo. Ya tiene oleosidad. Pero la base de maquillaje yo veo que todavía queda. Y el acabado se ve... Pues si no, súper bien. Impecable no va a estar. Pero ya pasaron más de 7 horas. De hecho son... La grabación fue como a las 9 de la mañana. Cuando empecé a grabar y me apliqué la base. Frente ya saben que siempre pues se des... Bueno, yo al menos es la parte donde produce más grasa mi rostro. La frente y la nariz. Miren. Pero la nariz pues no veo que tenga tanta producción de grasa. Lo que sí tengo que decir es que sí ya se ve aquí sobre todo. Espero que se alcance a ver. Se ve ya la acumulación en la nariz de la base. En los dos lados. En las aletas de la nariz. En esta parte. Sí se alcanza ya a ver... Pues la acumulación. En esta zona de... De las mejillas. Pues es la parte que yo tengo un poquito más seca. Y no se ve tanto el desgaste. Pero aquí en la barbilla por ejemplo. Sí. Ya también tengo bastante desgaste. Y ya no está la base. Bien. A mí la base me gustó mucho. Se comportó bien. No me dura... Bueno. Te va a durar 24 horas como promete. Pero... Pero sí tengo que decir que se ve todavía agradable. Entonces 8 horas te las aguanta muy bien. Que es... Digo pongo ese... Como ese periodo de tiempo de 8 horas. Porque pues es generalmente el tiempo en el que vamos a trabajar. Entonces generalmente pues nos maquillamos para ir a trabajar. Para ir a la escuela. Entonces en promedio serían 8 horas. Y te las aguanta. Y si ya vas a un evento o algo así. Pues es una base muy ligera para un evento de noche. Por ejemplo. Si te gusta una base que te cubra más. Y que te dure más. Pues no. Esta no te va a aguantar tanto. Pero en condiciones de calor. Que es esta época hace calor aquí donde yo vivo. Pues sí me ha funcionado bien la base en términos generales. Digo no me puse a hacer ejercicio. No estuve corriendo. No estuve... Tampoco expuesta directamente al sol. Pero sí estuve en ciertas condiciones. Pues climatológicas. De calor. Este... Y pues estuve todo el día con mi maquillaje. Y la verdad es que sí me resultó... Agradable este... Este maquillaje que me dieron en una muestra. ¿Qué les puedo decir? Si lo recomiendo o no. Bueno. Pues yo creo que... Si tú tienes piel seca. Que yo tengo más la piel seca. Mi piel es seca. Pero tengo ciertas zonas grasas. Es decir. Que tengo una piel mixta. Con producción de grasa en esta zona. Y sobre todo en época de calor. La zona T. Que es esta. Pues sí tiene esa producción de grasa. Si tú tienes una piel muy seca. Yo creo que esta base te va a funcionar muy bien. Porque se ve el rostro luminoso. Se ve muy bonito. Yo como tengo producción de grasa. Pues sí se nota muy brilloso. Muy oleoso. Pero yo creo que si me hubiera retocado con... Algún polvo compacto. O polvo suelto a lo mejor. Sobre todo polvo compacto. Es con lo que generalmente nos retocamos durante el día. Pues me pudo haber durado muchísimo más. Mi maquillaje. Pero bueno. Yo no lo hice así. Yo no apliqué ningún retoque durante el día. Nada de mi maquillaje. Entonces. Para mí. Me funcionó muy bien. Estoy contenta con el resultado. Sí recomendaría la base. Y les aclaro nuevamente. Para una piel. Para personas que tengan el tipo de piel seca. Les quedaría muy bien. Yo creo que funcionaría súper bien. Para personas que tengan el rostro o la piel un poquito más grasa. De mixta a grasa. Pues no te va a durar todo el día. O sea. Como a mí no me dura todo. Todo el día. O las 24 horas que promete. Pues no. O sea. Produces grasa y la grasa va disolviendo el maquillaje. Entonces no te va a funcionar. No te va a durar todo el día. Incluso utilizando primer. Porque yo utilicé primer. Pero sí me gusta mucho cómo se ve el terminado. Esto es lo que yo les puedo decir sobre la base. Si tienes alguna duda o algún comentario. Puedes dejármelo en la cajita de comentarios. Para que yo te pueda resolver la duda. Si es que puedo resolverte la duda. Intentaré hacerlo con base en mi experiencia. Y también si tienes algún comentario. Pues por favor coméntame. También te invito a suscribirte. Quisiera que me dijeran si les gustan este tipo de reseñas. Espero que este tipo de contenido. De reseñas. De pruebas. Ya directamente sobre la piel. Les estén gustando. Y pues también que te suscribas. Que te suscribas. Que me comentes. Que me preguntes. Si es que acaso tuvieras alguna duda. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo. Y hasta pronto. Bye.